No hay terror y maldad, más hay puertos seguros, donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la Santa Ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla en luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza, y me llena tanta paz, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla en luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla en luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza, y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza, y me llena tanta paz, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando sigo a Jesús. emprendiendo esta obra necesitamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija y nos bendiga y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria a tu vida bendice grandemente al expositor de tu palabra durante todas estas noches en estas conferencias que tu Santo Espíritu le use y que todas las personas que conecten con nosotros puedan ser grandemente bendecidas queremos Señor ver un impacto de poder en medio de tu pueblo y suplicamos tu plena dirección bendice esta antesala y bendice todo lo que vamos a desarrollar en este momento en el Santo Nombre de Cristo Jesús Amén nada, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a esta antesala a esta linda programación que vamos a desarrollar para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial ¿Cuánto yo ver? Amén, así es, así es estamos contentos de poder realizar este programa de antesala a nuestra gran campaña evangelística que estaremos iniciando ya esta noche a las 7 estamos muy contentos muy emocionados con lo que el Señor ha venido haciendo con lo que está pasando y con lo que sabemos que va a seguir ocurriendo durante toda esta semana que será una semana de bendición de salvación de esperanza en la que la iglesia será edificada pero que de manera muy especial nuestros amigos podrán conocer a Cristo podrán encontrar la vida eterna y podrán tomar decisiones para salvación en el nombre del Señor aquí tenemos ahora varios colegas también que están entrando esta campaña como muchos de ustedes saben es una campaña que está involucrando ocho distritos de nuestra asociación dominicana del sureste hemos invitado a los pastores de esos distritos para que nos acompañen ya tenemos varios con nosotros voy a saludarles también a invitar que nos pedirles también que nos saluden y puedan saludar a toda nuestra audiencia aquí está por ejemplo el pastor Fernando de la Cruz del distrito La Caleta Dios te bendiga pastor bienvenido a esta bendiciones bendiciones pastor Joel Lizardo pastor Enilquez pastor Melchol Ferreira es un gusto poder estar con ustedes en esta antesala y anticipamos que el Espíritu Santo se moverá de manera poderosa en este proyecto evangelístico y confiamos que Dios utilizará este medio este medio para llegar a tantos corazones impactar tantas vidas y poder ver muchas almas entregarse a Jesús amén amén gloria a Dios así es pastor Fernando así es estamos confiados que eso ocurrirá para gloria de Dios también está con nosotros el pastor Ariel Torres uno de los pastores también involucrados directamente es el pastor del distrito Luz del Alba Dios te bendiga pastor bienvenido amén gracias a todos que Dios te bendiga en este día que en medio de nuestra crisis en medio de toda la situación podamos glorificar el nombre de Dios la idea de este programa la idea de este programa me encanta porque podemos llevar esperanza en medio del caos cada uno de nosotros podamos estar conectados al reino de los cielos así que pastor Melchol estamos orando por usted para que usted sea un instrumento de Dios así como lo ha sido en el pasado o sea ahora en esta semana y muchas personas se han alcanzado para el reino de Cristo gracias yo a Elisardo por la invitación y a todos los colegas que podamos trabajar a tiempo y por el tiempo para la gloria de nuestro Dios amén amén gracias pastor por tus palabras y gracias por unirte a este gran proyecto y bien el pastor Melchol Ferreira está con nosotros ya desde el inicio acá en la en la conexión el pastor Melchol es un hombre de Dios con una larga trayectoria desarrollando un ministerio en diferentes partes del mundo y actualmente desde hace ya varios años atrás es nuestro director de evangelismo para toda la división interamericana unos 24 países componen nuestra división y abarca todo Centroamérica el Caribe algunos países también de Suramérica y es un gran evangelista un hombre muy usado por Dios y pastor estamos contentos de que esté con nosotros de que haya tomado este tiempo de su agenda y aceptado también nuestra invitación para estar con nosotros acá en la Asociación Dominicana del Sureste durante toda esta semana gracias por estar aquí también pastor un saludo para toda la audiencia de parte suya que le quieren ahora escuchar y también que podamos tener una conversación sobre la campaña de esta semana gracias pastor bienvenido adelante pastor muchas gracias realmente es un privilegio como no apoyar a un grupo de ministros con un propósito noble de compartir esperanza con la gente en medio del caos yo en primer lugar tengo una palabra de felicitación para los pastores que están involucrados en usar esta plataforma para compartir con otros un mensaje de esperanza y en segundo lugar quiero dirigirme a la iglesia en general para que a lo largo de esta semana tú puedas conectar a alguien solamente una persona más aparte de ti en las noches porque de repente tú piensas que el mensaje es relevante para ti y es relevante para alguien que aún necesita escuchar del mensaje de salvación así que apelo a los miembros de la iglesia para que puedan contactar no a sus amigos eso es muy eso es muy grande sus amigos es muy grande si puedes hacerlo con tus amigos está bien pero yo solo quiero que pienses en un amigo una persona y que tú entres a la conexión al mismo tiempo que esa persona te asegures de que esa persona esté porque esta semana realmente será una semana llena de bendiciones no por nosotros sino porque Dios está dispuesto a continuar compartiendo amor misericordia esperanza para las familias en nuestro territorio y allí en ese gran país de República Dominicana amén 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 gracias pastor con relación al título esperanza en medio del caos un título que impacta mucho en este tiempo y muy oportuno ¿no? ¿por qué pastor hablar de esperanza en medio del caos y cómo podríamos hacerlo también en un ambiente de tantas malas noticias de pandemia todo lo que esto ha traído como consecuencia ¿cómo podríamos pastor presentar esa esperanza en este contexto? pastor Lizardo gracias por la pregunta yo creo que la gente se va a sorprender cuando vaya a desarrollar el tema noche tras noche te va a sorprender porque no vamos a hablar del caos que está viviendo el mundo que es real y ya no necesitamos hablar sobre algo que conocemos porque en realidad es real la crisis es real el caos es real el hambre que vendrá después de la crisis es real y yo no quiero ahondar sobre algo que ya nosotros vemos y conocemos y miramos en las noticias hay un caos que no hemos ordenado hay un caos que necesitamos poner en orden hay un caos que tiene que eliminar el egoísmo tiene que eliminar la autosuficiencia hay un caos personal en la vida de los seres humanos no estoy queriendo que el cambie el mundo estoy queriendo que cambies tú en forma personal estoy queriendo que las personas puedan ordenar el caos que tienen en su vida personal hay un caos interno hay un caos de un desorden emocional hay un caos de un desorden espiritual y ese es el caos al que esta semana vamos a apelar independientemente de que si estamos viviendo una crisis independientemente de que tenemos una crisis mucho mayor hacia adelante yo quiero apelar muy particularmente quiero apelar muy particularmente al hecho de que Dios tiene poder para ordenar el caos que está viviendo nuestra vida en forma particular acuérdense que en el principio cuando Dios creó todas las cosas la tierra estaba desordenada estaba vacía y estaba en un tremendo caos cuando Dios comienza a reordenar el mundo cuando la redención es una realidad cuando la salvación se hace presente San Juan 1 1 al 3 Dios comienza ordenando el caos no del mundo sino el caos de la persona el caos del individuo así que Pastor Lizardo no voy a desarrollar el sermón solamente es el propósito sobre el cual esta semana basamos nuestra conferencia si hay un caos que tú crees que en tu vida tiene que ser solucionado pues asiste durante la semana y permite que el poder del Espíritu Santo comience a ordenar no el mundo sino nuestra vida particular bien amigos estamos conversando con el Pastor Melchor Ferreira nuestro evangelista invitado para esta semana de campaña evangelística bajo el título esperanza en medio del caos queremos saludar ahora a los amigos que se siguen conectando tenemos Pastor Ferreira una audiencia que está creciendo gracias por estar allí a los amigos y hermanos que están conectados ahora por medio del Facebook por favor queremos pedirte que compartas esta transmisión al compartirla te estás convirtiendo en un canal de bendición para otros y para que muchas personas más puedan conocer y entender acerca de este evento tan importante que vamos a tener mirar la importancia mirar el desarrollo de cómo lo haremos los días vamos a estar comentando al respecto en cuanto a todos los detalles de la campaña y estamos conversando ahora con nuestro invitado con nuestro conferenciante quiero hacer un saludo especial voy a abrir un pequeño paréntesis Pastor Ferreira para saludar a algunos de los hermanos que están conectados aquí tenemos a Betty King tenemos a Marcia Rosario tenemos a Orquídea Díaz de Lizardo tenemos a la familia Ortiz García tenemos a Huáscar Peña tenemos a Juan Miguel Castillo también y otros más que bueno gracias por estar allí por favor como les decía comparte esta transmisión tenemos ya decenas de familias conectadas porque esta antesala está tiene un propósito especial que es prepararnos no es como un calentamiento para lo que ocurrirá esta noche a partir de las 7 y que podamos nosotros hacer de esto un evento que que podamos llenar nuestras redes sociales podamos hacer esto viral compartir esperanza y llegar a miles de personas para gloria de Dios así que gracias por lo que gracias a los que ya han compartido la transmisión y si no lo has hecho por favor este es el momento llegó con nosotros también acaba de entrar a su momento otro de los pastores Pastor Ferreira que está involucrado en la campaña otro de los pastores de los distritos involucrados voy a pedir que nos salude también y saluda a su hermandad el Pastor Francis Contreras bienvenido Pastor Francis que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes Pastor Menchor Ferreira es un gozo poder tenerle aquí con nosotros en esta campaña evangelística y pienso Pastor que será de bendición porque en medio de esta crisis las personas necesitan esperanza en medio del caos es importante que las personas que no conocen de Cristo Jesús en especial recuerden que hay más 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 allá del coronavirus hay hay esperanza que bueno Pastor que usted ha aceptado esta invitación ojalá que que más y más personas puedan conocer el mensaje de salvación de Cristo Jesús así que muchas gracias Pastor aquí en el distrito de San Luis será de bendición escuchar bendiciones bien Pastor Ferreira sabemos que usted tiene su tiempo limitado nosotros vamos a continuar este programa hasta las 10 posiblemente hasta unos minutos después de las 10 ¿sabe qué Pastor Ferreira? que a las 10 de la mañana estamos haciendo un un proyecto ya en cuestión de minutos es un reto también para nuestros oyentes nuestros amigos ahora que nos siguen por esta transmisión para los que no sabían consiste en hacer un impacto en las redes sociales por medio de Facebook Instagram Twitter todas las redes sociales que tú manejes publicando todos al unísono a las 10 de la mañana en unos 35 minutos el afiche de invitación de la campaña de eso se trata publicarlo con el el hashtag la etiqueta del tipo de la campaña que es esperanza en medio del caos y también puedes colocar el nombre del distrito al que perteneces o también la etiqueta de adventista sureste para que ahí podamos estar unidos ¿qué le parece Pastor? hacer un impacto a las 10 de la mañana y motivamos a que todos nos unamos en este reto extraordinario reto y yo le pondría este es el reto esperanza reto esperanza y el reto esperanza es compartir esperanza y ahora creo que podemos asumir el reto me uno al reto y estoy dispuesto a compartirlo en las en las redes sociales en las que nosotros estamos siempre presentes así es que reto esperanza a las 10 de la mañana compartamos esta experiencia con otras personas que tú crees que necesitan escuchar el mensaje muy buena iniciativa felicitaciones por esta iniciativa hagámoslo viral por lo menos en el territorio de República Dominicana hagámoslo viral un poco más allá y hagamos que la gente realmente entienda que hay esperanza en medio del caos y que hay mucho más allá de lo que normalmente nosotros estamos mirando o estamos viendo hagamos esto como el reto esperanza este es el reto esperanza comparte esperanza el reto esperanza vamos a poner en las plataformas que manejamos nuestra campaña de esperanza en medio del caos amén amén pastor bueno quizás quiera compartir ahora una motivación final un mensaje final hasta que nos encontremos en un rato a las 7 en la transmisión con todos los cientos de amigos y hermanos que van a estar allí en sintonía si yo pienso pastor y he estado orando mucho por esta campaña anoche me acosté un poco tarde pensando en la manera más oportuna en la que podemos llegar a las personas y yo creo que cada uno se puede convertir en un agente multiplicador de esperanza esta semana pues vamos a tener dos retos el reto esperanza que es el hecho de hacerlo viral en las redes sociales allí en el lugar donde tú estás y el efecto multiplicador que tenemos que hacer si cada uno tiene el propósito de asegurarse de que la persona que él cree que debe escuchar el mensaje ingresa con esa persona se asegura de que a las 7 de la noche esté conectado yo creo que será una gran 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 bendición el señor nos ayude el espíritu santo esté presente sea él quien hable el propósito es alcanzar los corazones y lo único es repetir lo que Martín Lutero dijo cuando hablamos la palabra de Dios y el mensaje de Jesús nos convertimos en la boca oficial de Jesucristo y eso es lo que creo que debemos ser en estos días la voz oficial de Dios no porque somos nosotros sino porque el señor nos debe usar simplemente como instrumentos para que seamos canal de bendición para otros que el señor los bendiga y un abrazo cariñoso y adelante con el reto esperanza adelante con la multiplicación por las redes sociales un abrazo muchísimas gracias gracias agradecemos al pastor Merchor Ferreda por sus palabras esperamos que de verdad este reto podamos asumirlo de todo corazón y podamos avanzar hasta la patria celestial muchas bendiciones pastor al parecer el pastor Joel tuvo inconvenientes pero en breve minuto ya él estará de nuevo con nosotros así que gracias por compartir estos minutos con nosotros y orientarnos a esta gran labor que vamos a realizar en el nombre de nuestro Padre celestial Dios los bendiga un abrazo para todos a las 7 de nuestra cita así serás así serás